me encuentro acompañada con el periodista carlos eduardo huertas él es director de conectas y ganador del prestigioso premio maría morse cabot en su edición dos mil veintitrés qué tal cómo estás hola kati mucho gusto y muchas gracias por la invitación carlos conectas ha publicado una serie de investigaciones periodísticas sobre la corrupción en nicaragua y en venezuela durante muchos años cómo es hacer periodismo hoy en estos dos países en comparación con el resto de américa latina bueno en el humor negro que hay en las salas de redacción cuando uno habla de nicaragua cuando uno habla de venezuela dice están en el futuro desafortunadamente las condiciones infames de represión de censura de falta de acceso a información de persecución que viven los colegas tanto en nicaragua como en venezuela marcan un norte desafortunado de lo que muchos países en la región pueden estar viviendo el trabajo que hacen desde el periodismo en estos países es admirable y ha sido un esfuerzo importante durante muchos años de construir confianza entre los equipos periodísticos y de mantener el optimismo y la fe de que para algo ha de servir todo lo que estamos denunciando y reportando en estos momentos hoy en nicaragua no se puede hacer periodismo sin que eso no tenga consecuencias hay un periodista preso centenares de exiliados otros han sido despojados de su nacionalidad qué evaluación tiene sobre el periodismo nicaragüense que se hace desde el exilio bueno es muy asociado con la pregunta anterior tanto en nicaragua como en venezuela desde el exilio se están haciendo de los mejores periodismos del continente es increíble como estas fuerzas opresoras han detonado una capacidad de resistencia de resistencia de los colegas que sin perder la objetividad a pesar de estar en unas condiciones incluso humanas muy fuertes de existencia han logrado mantener la objetividad y hacer de lo mejor que se está haciendo en américa latina denunciando oportunamente temas relevantes para estas poblaciones y que además alertan al resto de américa latina de lo que puede estar sucediendo en la región y cómo puede estarse expandiendo dentro de la región prácticas antidemocráticas que se van aceptando y cuando la sociedad cae en cuenta de lo que está sucediendo ya puede ser muy tarde entre los desafíos de hacer periodismo en el exilio está el tema de la sostenibilidad qué alternativas tienen los medios para sobrevivir y qué papel juegan las audiencias bueno está claro que el modelo de negocio del periodismo cambió dramáticamente con la llegada de la era digital los medios que anteriormente digamos en resumen su modelo de sostenibilidad venía de ser una cadena de transmisión de la publicidad de los anunciantes hoy es un modelo que ya no existe existirá de manera muy limitada pero también claramente golpeado por la ventaja que sobre este modelo tuvieron las plataformas tecnológicas entre otras aprovechándose de los contenidos periodísticos a los cuales hoy ya desechan y eso hace que el periodismo no tenga otra opción de sobrevivencia que ser valorado como lo que es un bien público y allí ante la dificultad de que los estados participen en la financiación y en el soporte de este tipo de de producciones periodísticas que tienen que ver con un pilar fundamental de la democracia en los recursos que vienen de la cooperación internacional los recursos que vienen de la audiencia de las personas que están comprometidas con estos valores democráticos son fundamentales para poder generar fórmulas de sostenibilidad básica para continuar con un ejercicio que es fundamental para que la democracia subsiste el proyecto periodístico que usted dirige conectas ha formado a muchos periodistas y editores de la región pero también tiene la particularidad de promover el trabajo colaborativo porque es importante esta colaboración y cómo los medios en nicaragua pueden fortalecer sus reacciones bueno volvemos al ejemplo de nicaragua y al ejemplo de venezuela uno de los casos más notables para mí de la colaboración periodística en américa latina la viene dando el grupo venezolano alianza rebelde investiga que la conforman tres medios run runes el pitazo y tal cual y durante varios años ellos comenzaron reuniéndose en función de hacer cobertura en conjunto o sea buscar sumar esfuerzos para un mejor desarrollo periodístico después esto muy todo para hacer una gestión de recursos comerciales cuando cambia drásticamente el modelo muta hacer una gestión de fondos compartidos y a partir de allí generar unas estructuras conjuntas tanto periodísticas como administrativas para operar yo creo que la colaboración sin duda es una variable fundamental para lograr la subsistencia de de los medios en nicaragua no hay acceso a la información pública hay además un clima de auto censura por miedo a represalias qué papel juegan las fuentes en el estado los servidores públicos y de la empresa privada como los periodistas pueden estrechar una mejor relación con ellos bueno la información es el combustible que mueve la maquinaria del periodismo sin información no tienes nada pues puedes tener opinión puedes tener comentarios puedes tener apreciaciones pero la información es la materia prima del negocio nuestro y allí queda solamente cultivar las fuentes que puedan que bajo medidas de protección en estos contextos sociales seguir facilitando eso de conocimiento que el periodismo que la sociedad necesita para saber y entender temas complejos de lo que están sucediendo de los otros dentro de los países pero también exige a los periodistas generar mecanismos para diversificar fuentes en otros países cruzando información de un lado con otro tratar de encontrar otros modelos para obtener esa información y de allí poder obtener insumos valiosos para los reportajes que se esperan publicar y como se mantiene ese rigor de las piezas periodísticas tomando en cuenta este contexto donde hay poco acceso a la información oficial es mejor publicar primero o publicar más tarde que los demás yo creo que ni primero ni más tarde sino cuando se tenga la información o sea no hay que ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre dicen en mi tierra es decir esto no es una carrera por la primicia es una carrera por la calidad y la única forma de tener calidad es con información lo más posible contrastada totalmente verificada y que sea obviamente es relevante de interés público y contada de una manera que las audiencias puedan entender de manera clara cuál es el mensaje que se está transmitiendo en las investigaciones finalmente carlos eduardo cuáles son tus conclusiones cómo se vence la censura y la autocensura bajo regímenes autoritarios como nicaragua cuba y venezuela en la cátedra mario baron él precisamente este año compartida que él no conoce a nadie que no haya tenido él compartía que no conoce a nadie que haya tenido éxito si no cree en lo que hace y yo creo que eso aplica perfectamente para lo que me estás preguntando a ti si no mantenemos la fe si no mantenemos ese apostolado que día a día nos hace levantarnos como periodistas a pesar de las circunstancias que se están viviendo en américa latina creyendo que lo que hacemos puede generar cambios vamos a tener una situación difícil entonces hay que mantener esa fe ese ese apostolado que nos fortalece y nos enriquece para poder cumplir cabalmente con la misión y el trabajo que tenemos frente a la sociedad muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros continuamos con más de esta cadena de medios pasamos al estudio con los muchachos que nos tienen más información adelante iris castillo y miguel mendoza gracias gracias